¡Madre mía! ¿Cómo se viene el día de hoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando la inflación por las nubes, el euro por los suelos, golpe tremendo del gobierno a la banca que casi se lleva por delante al IBEX 35 ayer? En fin, muchas cosas, muchas noticias. Espero que estés con las pilas cargadas y con un buen café. Finet News, vamos a ello. Los inversores en banca pulsan el botón de la venta. Los bancos pierden 5.300 millones en bolsa. Las entidades financieras se desplomaron en bolsa tras el anuncio de Pedro Sánchez de un nuevo impuesto extraordinario al sector. La capitalización conjunta de los bancos cayó unos 5.300 millones de euros en la sesión. A pesar de la caída, el IBEX de milagro consigue salvar los 8.000 puntos. Pero madre mía, ¿qué pasa con la inflación? Nadie sabe qué hacer. Nadie sabe cómo parar la inflación disparada en España. La cesta de la compra no deja de subir. El índice de precios al consumo se situó en el 10,2% en junio. Según el dato definitivo del INE, un punto y medio por encima de mayo, que era el 8,7%. Y mientras unos suben, otros no hacen nada más que bajar. El euro, vaya hostiazo que continúa teniendo, alcanzando prácticamente en algún punto la paridad con el dólar. Esto es algo que no sucedía desde 2002, desde hace casi 20 años. Inflación descontrolada, el euro para abajo, una situación económica que no pinta nada bien. No sé qué diréis vosotros, pero desde luego que las noticias no son nada buenas. Y lo peor de dudo es que parece que nadie sabe qué hacer con este gran problema. Finiac News, como cada mañana, te lo hemos contado. Que tengas, dentro de lo posible, un buen día.